Y ahora, en Reagüilar, el maniático en Chetos, y todos los maniáticos activos, allá en Nueva York. Siempre con el grito de guerra, salocito, salocito, salocito negra. Me tienes que olvidar, me tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. Me tienes que olvidar, me tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. Esto lo lamento, tienes que entender las huellas, se la llevo el viento, pasaron los meses y ahora yo estoy más contento. No por tu dolor, sino por este sufrimiento, el corazón triste ya no está ni latiendo, poco a poco el alma estaba y ya está pereciendo. Gracias a mi Dios por la mujer que ahora me encuentro, que me levantó cuando yo estaba casi muerto. Amor, me tienes que olvidar, me tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. Me tienes que olvidar, me tienes que olvidar. Me tienes que olvidar, me tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. Me tienes que olvidar, me tienes que olvidar, me tienes que olvidar, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. Amor, esto lo lamento, tienes que entender las huellas, se la llevo el viento, pasaron los meses y ahora yo estoy más contento. No por tu dolor, sino por este sufrimiento, el corazón triste ya no está ni latiendo, poco a poco el alma estaba y ya está pereciendo. Gracias a mi Dios por la mujer que ahora me encuentro, que me levantó cuando yo estaba casi muerto. Amor, me tienes que olvidar, me tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer. Me tienes que olvidar. Gracias.